Bueno, hermanos, vayan buscando el libro del profeta Daniel, el capítulo 9. Pero antes de leer el capítulo del profeta Daniel, bueno, tenía un anuncio para darles que, bueno, hermanos, todos saben que con mi esposa el año pasado llegamos aquí a la iglesia, en Santa Cruz, y éramos tres, el año pasado éramos tres. Gracias. Así que, hermanos, bueno, el Señor nos dio la bendición, lo que dice la palabra, herencia del Señor son los hijos. Así que, bueno, creemos que, pensamos que para diciembre más o menos, bueno, estarán haciendo otro hidureta más. Pero este no va a ser ni argentino ni uruguayo, este va a ser canario. Así que, bueno, hermanos, queríamos compartirlo con ustedes porque, bueno, así como compartimos a veces las cargas, como hace dos meses atrás lo de mi hermano, también queremos compartir las alegrías y las bendiciones. Así que, hermanos, le damos gracias a Dios por eso y como ustedes son parte de nuestra familia, como dice la Biblia, la familia de la fe, bueno, pensábamos pertinente, una vez que el médico nos haya confirmado la noticia, que ya lo hizo hace unos días, compartirlo con ustedes. Esa noticia me dejó un poco difónico, como se darán cuenta. Estoy como Zacarías, el padre Juan el Bautista. Pero bueno, hermanos, creemos que va a ser para bendición. Vamos a ir entonces ahora a Daniel, capítulo 9, vamos a leer los 19 versículos de esta oración, porque realmente es una oración impactante, una oración modelo para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, oye, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Señor, gracias te damos una vez más por tu gloriosa y bendita palabra. Señor, y oramos en el bendito nombre de Jesús, que intervengas Dios mío. Señor, pon tu mano de poder y de gracia en esta humanidad perdida, Señor, desorientada, desolada, en este conflicto, Señor, en Medio Oriente, en Israel. Señor, pon tu mano de poder, de gracia y de misericordia. Y oramos, Señor, y recordamos tu promesa y todo Israel será salva. Cuando vengan al conocimiento de la verdad, cuando se arrepientan, el velo será quitado, dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos porque tú quieres que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y la verdad les haga libres. Señor, oramos que traigas arrepentimiento a la humanidad entera, Señor. Pero en especial hoy oramos por Israel, Señor, y por ese conflicto. Señor, ten misericordia y piedad. Piedad, 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 Dios mío. Y como dijo Daniel, Señor, no levamos a ti nuestros ruegos, confiados en nuestra santidad y en nuestra justicia, sino sabiendo que tú eres misericordioso. Todo lo ponemos delante de ti y en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Saluda al hermano que está a su lado en esta tarde. Diga al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Sea sobre su vida. Aleluya. Gracias Jesús. Saluda al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Saluda al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Saluda al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Saluda al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Saluda al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Saluda al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Saluda al hermano, Dios te bendiga la paz del Señor. Mi corazón se regocija, en Dios mi salvador, mi refugio es, en Dios mi extraer. Él me dio lo que pedí, me escondió a mi oración, este pobre clamor, y Él me oyó. Mi corazón se regocija, en Dios mi salvador, mi refugio es, en Dios mi extraer. Él me dio lo que pedí, me escondió a mi oración, este pobre clamor. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Cuán grandes son tus hogares, muy profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Cuán grandes son tus obras, muy profundos tus pensamientos, no hay nadie. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él Ya la hemos cantado una vez, vamos a cantarla juntos ahora Él me dio lo que le pedí, respondió a mi oración Este pobre clamó y Él me oyó Una vez más todos Mi corazón se regocija en Dios Mi salvador, mi refugio es El Dios de Israel Él me dio lo que le pedí, respondió a mi oración Este pobre clamó y Él me oyó Todo el mundo podrá ver Que mi Dios, mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Yo le doy gloria a Él Y todo el mundo podrá ver Yo le doy gloria a Él Yo le doy gloria a Él Cuán grandes son tus obras En profundos tus pensamientos No hay nadie como tú 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 Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas yo te libraré Y te guardaré Y todo el mundo podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Yo le doy gloria a Él Y todo el mundo podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Yo le doy gloria a Él Y todo el mundo podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Yo le doy gloria a Él Yo le doy gloria a Él Y todo el mundo podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él 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 Estuve con nuestros hermanos En la isla de Fuerteventura El día sábado Estuvimos inaugurando Nuestro lugar de culto En la capital de Fuerteventura En Puerto del Rosario Y al día siguiente Volvimos a tener culto En esa iglesia Por la mañana Y por la tarde En otra iglesia nuestra También También En el sur de la isla Concretamente En En Enrojable Damos gracias al Señor Por la obra tan bonita Que el Señor está levantando En Fuerteventura Y por la cantidad De hermanos nuestros Que asistieron a los cultos Y por el ánimo Por el entusiasmo Que hay en la iglesia Del Señor en Fuerteventura Así como yo les llevé saludos De parte de ustedes Yo les traigo saludos De parte de ellos En esta tarde A todos ustedes Y sigamos orando Por las diferentes iglesias Los diferentes pastores Para que el Señor Siga hablando Y fortaleciendo la obra Y que podamos seguir avanzando Amén hermanos En el nombre del Señor El domingo a la mañana Cuando yo estuve en Fuerteventura Yo le dije a los hermanos Sé que están entusiasmados Y contentos Porque hemos inaugurado Este nuevo local de culto Tuvimos la visita Del alcalde Del puerto de Rosario De la presidenta del Cabildo Que también vino Y una señora Que también era concejal No sé exactamente de qué Pero les dije Espero que el entusiasmo De haber inaugurado Un nuevo local de culto O de abrirlo ya oficialmente También estaba la dueña Del local que justamente Vive encima No les haya hecho olvidar Que hoy es un día histórico Porque lo que ha pasado En esta madrugada Les decía yo a los hermanos De Fuerteventura No ha pasado nunca Nunca En este último En esta última etapa ¿No? Los hermanos comenzaron A prestar atención Porque al decirles Que anoche había ocurrido algo Que nunca había ocurrido Les dije Hermanos Por primera vez en la historia Un país llamado Irán Se ha atrevido A atacar A Israel Un país que no hace frontera Con Israel Que queda A muchos Muchos kilómetros De distancia Pero debido A todo este lío Que está habiendo En el Medio Oriente Este país Chiita Que no árabe Se ha atrevido A atacar Por primera vez A Israel No pasó absolutamente nada Aunque le mandaron Misiles tremendos Y cientos de drones Gracias al Señor No pasó absolutamente nada Pero se abrió una brecha Ocurrió algo Que por primera vez Era la primera vez Que ocurría Pero es que esta semana Concretamente el día 19 de abril Resulta la madrugada Del 18 al 19 Israel atacó también a Irán Cosa que nunca Había ocurrido Y es interesante Notar las fechas Y yo en esta tarde Quisiera Refrescarle a todos ustedes Que Israel esperó Hasta el día 19 de abril Para atacar Por primera vez A Irán Porque el día 19 de abril Del año 1943 Se produjo en el gueto De Varsovia Una rebelión Saben ustedes Que durante la Segunda Guerra Mundial Polonia fue uno de los países Que más sufrió de Europa Y allí En Polonia Se hizo el famoso Gueto de Varsovia Donde murieron miles Y miles de judíos Pero el día 19 Un grupo de De los que habitaban allí Que estaban prácticamente Ya al borde de la muerte Se rebelaron Bueno la rebelión Después Todos sabemos que No terminó prácticamente en nada Pero justamente ese día Que Israel Atacó Irán Se recordaban Pues más de 80 años De aquella rebelión Que se había producido En el corazón de Polonia Y lo curioso es que Estos ataques Tanto el de Irán Hacia Israel Como el de Israel Hacia Irán Se han producido Días antes De la Pascua Que es la primera Fiesta del calendario Religioso judío Y es que detrás De todo lo que está Ocurriendo Hay una lectura Que pocos O casi nadie hace Y es que Hay una connotación Espiritual Tremenda Detrás de todo lo que está Ocurriendo Lógicamente En ninguna tertulia En ningún programa De televisión En ningún periódico En ninguna emisora de radio Te van a hablar O van a hacer Una lectura espiritual De todo este conflicto Pero como bien saben ustedes Yo he dicho En muchas ocasiones Que lo natural Es un reflejo De lo espiritual Y la palabra del Señor Nos enseña En el libro de Daniel Sobre todo Que el mundo espiritual Es tan real O más Que el mundo físico La dimensión En la que tú y yo Nos movemos Todos los días Es interesante Notar que Irán Aparece en la Biblia Y va a jugar un papel Fundamental En los últimos tiempos Como espero Poder mostrarles En esta tarde Pero El nombre Irán No aparece en la Biblia Sino que aparece Otro nombre Y el nombre que aparece Es el de Persia Ahora Los iraníes Siempre han llamado A su país Irán Pero Irán Estaba dividida En tres grandes provincias La provincia de Persia La provincia de Media Y la provincia de Partia Y cuando una provincia Gobernaba Usaban el nombre De esa provincia Por eso ustedes van a encontrar Que hay momentos En los que se menciona A Irán como Persia Otros momentos Se menciona A Irán como Media Y en el libro De los hechos En el día de Pentecostés Cuando se produjo Aquel alboroto Debido a lo que estaba pasando En el aposento alto La palabra de Dios Dice que la gente Estaba atónita Y maravillada Y confundida Porque les oían hablar En las lenguas En las que ellos hablaban Y ahí hay una lista De muchas naciones Que estaban allí representadas Y el otro día Yo comencé a darme cuenta De algo tremendamente interesante Porque Lucas Que es el autor De este libro Cuando él se da cuenta De la cantidad De personas Que representan A naciones Que se han acercado Al aposento alto Para ver Que es lo que allí está pasando Pues dice el texto Cada uno de nosotros Les oímos hablar En nuestra propia lengua En la que hemos nacido Y ahora dice Partos Medos Elamitas Porque Elam O Elam Era también otra provincia De lo que es hoy en día Irán Es decir que Irán Estaba representada Con sus tres provincias principales El día de la visitación Del Espíritu Santo En el aposento alto Porque los partos Los medos Y los elamitas Serían iraníes Dicen Y también había gente De Mesopotamia Sabemos que Irak Está entre el río Éufrates Y Tigris Por eso se llama Mesopotamia Entre ríos También estaban Los iraquíes Representados Dice que también Estaban personas De Cappadocia Cappadocia Pertenece a Turquía También había gente De Frigia Y de Panfilia Que también Eran regiones Que pertenecían A lo que hoy en día Llamaríamos Turquía Asia Menor En la época De la Biblia Dice que había gente De África Y de Sirene Hay un personaje Muy famoso en la Biblia Que dice que era De Sirene ¿Se acuerdan? Que tuvo que ver con Jesús Pues Sirene En la Biblia Es Libia También dice la Biblia Que había gente De la isla de Creta Y habían Árabes Y la isla de Creta Pertenecía Y pertenece A Europa Concretamente A Grecia Así es que Hay muchos países Que a lo largo de la historia Cambiaron su nombre Pero otros no Y es interesante Notar que países Menciona la Biblia Que en los últimos tiempos Producirán al mundo Dolores de parto Porque los dolores preceden Al alumbramiento Generalmente Y hablo desde La ignorancia Ustedes las hermanas Me podrán corregir mejor Los dolores Avisan Que el niño viene Y generalmente Hay dolores Antes del nacimiento Y muy raras veces Salvo alguna mujer Que tenga un don Sobrenatural Pues da luz Sin haber experimentado Ningún tipo de dolor Y la Biblia dice Que en los últimos tiempos Habrán naciones Y algunas de las que he mencionado Son esas Que producirán En la economía Dolores de parto Y en la política Y en la religión Y a nivel familiar El mundo experimentará Dolores de parto Pero esos dolores O esas señales De advertencia Que es lo que nos están indicando Porque los dolores de parto De una mujer Indican que el crío Va a nacer O la niña Pero los dolores de parto De la humanidad Que es lo que anticipan Bueno Hay que partir De la base De que Hay patrones Repetitivos En la Biblia Tanto por parte Del mundo De las tinieblas Capitaneados por Satanás Como por parte Del reino de luz Dirigidos y capitaneados Por el Señor Jesús Hay como un denominador común Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Por un lado Vemos a Satanás Siguiendole los pasos A Dios Dando pasos En base a la información Que recibe Tratando siempre De destruir Tratando siempre De impedir Que los planes de Dios Se cumplan Y por otra parte Vemos ese hilo conductor Que son las profecías Que se van a ir cumpliendo Poco a poco Hasta el nacimiento Nada más y nada menos Que del Señor Jesucristo O del Mesías El Redentor de la humanidad Y hay que conocer Los patrones Para darnos cuenta Que generalmente Antes de un gran acontecimiento Siempre hay Un gran dolor De parto Fíjense por ejemplo En Egipto En Egipto Antes de la liberación Que se va a recordar A partir del próximo martes Israel va a volver A recordar La fiesta De Pesaj O de Pascua Y la va a celebrar Durante toda la semana Que viene Antes de la liberación De la esclavitud En Egipto Hubieron muchos Dolores de parto Muchas personas Sufrieron Y muchos murieron Y el poder de Dios Se manifestó De una forma tremenda Pero también Paralelamente Junto al poder de Dios Se manifestó El poder de Satanás Imitando en algunos casos Algunos milagros Que Moisés Y Aarón Hacían Y la Biblia Nos enseña Que cuando salieron Por fin De la esclavitud En Egipto Faraón No se contentó Sino que quiso Volver a atraparlos Y llevarlos Nuevamente a Egipto Para convertirlos Otra vez En esclavos Y vemos Que no fue fácil Ni la salida Ni la llegada A la tierra prometida Y vemos Constantemente A Dios Tratando de cumplir Con su Propósito eterno Que es de establecer El reino Suyo En la tierra Para que todas Las naciones de la tierra Vean su gloria Y su poder Y por otra parte Vemos a Satanás Y a sus demonios Y a sus instrumentos Que los tiene Y muchos Tratando de impedir A toda costa Que el reino de Dios Se establezca Así es que Cuando vamos Al libro de Daniel Encontramos Diferentes escenas Pero de una misma obra Escenas Que se producen Por medio de sueños Y de visiones Y a través De esos sueños Y visiones Que no siempre Las tuvieron El profeta Daniel Sino que en algún caso También Por ejemplo El reino Abucobonosor Podemos ver Lo que hay detrás Del telón Podemos ver Que detrás De los actores De los reyes De los profetas De los sátrapas De los castigos Del foso De los leones Del horno De fuego Etcétera Etcétera Vemos que detrás Hay actores Espirituales Hay poderes Espirituales Y en algunos casos Hasta la Biblia Menciona El nombre De alguno De esos poderes Espirituales Es interesante Es interesante notar Que cuando el apóstol Pablo Por ejemplo Le escribe la carta A los hermanos De la iglesia De Éfeso En el último capítulo En el 6 Sabemos que él describe La armadura Del creyente Pero él dice Que la armadura Del creyente Hay que tenerla Bien puesta Bien colocada Y saber Para qué sirve Cada una de esas Piezas O elementos Para que podamos Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar firmes Es interesante Notar Que Saúl Quiso ponerle Su armadura A David Y David No pudo Caminar con ella Porque era la armadura De otro hombre Diseñada para otro hombre Y no para él Pero la armadura Que se describe En Efesios Capítulo 6 Nos cabe Y nos queda bien A todos Porque es la armadura Espiritual Con la cual Dios nos ha dotado Y capacitado Para poder vivir Una vida cristiana Poderosa Efectiva E impactante En el mundo De las tinieblas Y en ese capítulo 6 Donde se describe Cada uno De los elementos De la armadura Del creyente Pablo Habla de una jerarquía En el mundo espiritual Ya sabemos Por otros libros De la Biblia Que hay ángeles Y serafines Y querubines Y arcángeles Y todo eso Pero lo que no sabíamos Hasta llegar A la carta De Pablo a los Efesios Es como Satanás Tiene organizado Su ejército Como Satanás Tiene Sus generales Y Pablo Dice que hay Principados Que viene de príncipes Hay potestades Hay gobernadores De las tinieblas Huestes espirituales De maldad En las regiones Celestes Fijaros La Digamos La descripción Que Pablo hace Del mundo espiritual No todos los demonios Tienen el mismo poder Y la misma autoridad Sino que hay Príncipes Hay gobernadores Hay demonios Y hay que saber Cómo actúan Y cómo se mueven Cada una de estas Fuerzas malignas Y más En los tiempos En los cuales Estamos viviendo Nosotros Para saber Qué debemos De hacer Y qué no Debemos De hacer Daniel Es uno De los personajes Del antiguo testamento Que mejor Describió Y conoció Y experimentó En carne propia El mundo espiritual Irán O Persia O Elan O Media Como prefieran Existe en este momento Como uno de los países Más grandes Y más poblados De Oriente Medio Tiene más de 90 millones De habitantes Repito No son árabes Lo único Que tienen en común Con los árabes Es que el 98% De la población Iraní Practican el Islam Pero el Islam Chiita No el Islam Sunita Como por ejemplo Arabia Saudita Y otros países Hablan el Farsí Aunque cuando leen El Corán Tienen que leerlo En árabe Su capital Este Irán Tiene más de 14 millones De habitantes Y es una de las Potencias más grandes Del mundo En cuanto a Reservas de gas Y de petróleo Se refiere Después de Arabia Saudita Y de Emiratos Árabes Es interesante Notar Porque en el libro De Daniel Dice que Sobre ese país Gobierna Un príncipe O un principado Que impidió Durante un tiempo A Daniel Recibir Respuestas A sus oraciones En el capítulo 8 Del libro Del profeta Daniel Se habla De este Principado O de este País Y voy a comenzar A leer a partir Del versículo 1 Porque Daniel Vivió Y conoció El imperio Del rey Nabucodonosor Es decir El imperio Babilónico Pero también Estuvo en parte Del imperio Medo-Persa Que fue El que venció Al imperio Babilónico El que destruyó La ciudad De Jerusalén Y dice Que en el año Tercero Del reinado De Belsasar Me apareció Una visión A mí Daniel Después de aquella Que había Aparecido Que me había Aparecido Antes Es interesante Notar como En el caso De Daniel El señor Le habla A través De animales Al profeta Daniel La visión A la cual Él está Haciendo referencia Es la visión De las cuatro Bestias O los cuatro Animales Que representan A los imperios Que se levantarían Y caerían A lo largo De la historia Y que tendrían Un impacto En el pueblo De Israel Y también Como no En las naciones De la tierra Dice que Él vio un león Con alas Y ese león Cuando él recibe La interpretación Representa Babilonia Todavía Por ahí Por alguna Por alguna parte Se ven leones Con alas Sobre todo En templos Masónicos Dice que Después vio A un oso Que estaba Alzado Y apoyado Sobre una pata Más que de la otra Porque representa Como a dos A dos Partes Del mismo País Los medos Persas Que era el mismo País De Irán Luego dice Que vea Un leopardo Con cuatro Cabezas Y habla Cerca De El imperio De los griegos Que finalmente Se dividió En cuatro Dice la biblia Aunque nunca Tuvieron estos cuatro Generales La fuerza Del primero Que fue Alejandro Magno Y finalmente Dice que vio Una bestia Indescriptible Terrible Que la llama La bestia Con una cabeza Y diez cuernos Eso fue En el capítulo Siete En el capítulo Dos El reino Abucobonosor Vio a estos reinos Pero no en forma De animales Sino en distintos Materiales Como el oro Plata Bronce Y hierro Mezclado Con barro Pero ahora En el capítulo Ocho Daniel no ve Otra vez Otros cuatro Animales Que ya sabe A qué representan Sino solamente Va a ver a dos Y vamos a verlos Vi en visión Y cuando la vi Yo estaba en Susa Ahora Susa Estaba a 250 kilómetros De Babilonia Y pertenece Al territorio Actualmente De Irán Él estaba allí Que era la capital De la provincia De Elam Recuerden que Irán Estaba dividido En varias provincias Persia Media Parta Elam Y él estaba En la capital De la provincia De Elam Que era Susa Y allí fue Donde vio una visión Junto al río Ulay Alcé los ojos Y miré Y aquí un carnero El carnero Es el macho De la oveja Que estaba Delante del río Y tenía Dos cuernos Y aunque los cuernos Eran altos Uno era más alto Que el otro Y el más alto Creció después Vi que el carnero Hería con los cuernos Al poniente Al norte Y al sur Y falta un punto Cardinal Los voy a volver A repetir Dice que hería Hacia el poniente Hacia donde se pone El sol Donde es El oeste Hería A los del norte Hería Hacia el sur Pero con el este Pero con el este No se metía Miren en un mapa Cuáles son los países Las provincias Las naciones Que están al este Dirán Y van a saber Por qué Y que ninguna bestia Podía pararse Delante de él Ni había Quien escapase De su poder Y hacía Conforme a su voluntad Y se engrandecía Mientras yo Consideraba esto Y aquí un macho cabrío El macho de la cabra Venía del lado Del poniente Del oeste Venía sobre El poniente Sobre la faz De toda la tierra Sin tocar tierra Y aquel macho cabrío Tenía un cuerno Notable Entre sus ojos Si no venía Pisando tierra Era tan alta La velocidad Que traía Que vendría volando Entonces Y vino hasta El carnero De dos cuernos Que yo había visto En la ribera del río Y corrió contra él Con la furia De su fuerza Y lo vi Que llegó junto Al carnero Y se levantó Contra él Y lo hirió Y le quebró Sus dos cuernos Y el carnero No tenía fuerzas Para pararse Delante de él Lo derribó Por tanto En tierra Y lo pisoteó Y no hubo Quien librase Al carnero De su poder Y el macho cabrío Se engrandeció Sobremanera Pero estando En su mayor fuerza Aquel gran cuerno Fue quebrado Y en su lugar Salieron Cuatro cuernos Notables Hacia los cuatro Vientos Del cielo Y de uno Y de uno de ellos Salió un cuerno Pequeño Que creció Mucho al sur Al oriente Y hacia la tierra Gloriosa ¿Cuál es la tierra Gloriosa en la Biblia? La tierra de Israel Se engrandeció Se engrandeció Hasta el ejército Del cielo El ejército Del cielo Son los ángeles El ejército De Dios Y parte Del ejército De las estrellas Echó por tierra Y las pisoteó Aún se engrandeció Contra el príncipe De los ejércitos En el libro de Daniel Se menciona Al príncipe De los ejércitos Y al príncipe De los príncipes Son dos personajes Diferentes El príncipe De los ejércitos De Dios Como bien saben ustedes Y lo dice En varias ocasiones En el libro de Daniel Es el arcángel Miguel El gran príncipe Que está de parte De los hijos De tu pueblo Contra el se levantó Luego lo que se está Describiendo aquí En esta visión Es un conflicto Es una guerra Espiritual Algo está pasando En el mundo espiritual Y dice Y por el fue quitado El continuo sacrificio Y el lugar De su santuario Fue echado por tierra Y a causa De la prevaricación Le fue entregado El ejército Junto con el Continuo sacrificio Y echó por tierra La verdad E hizo cuanto quiso Y prosperó Entonces oí A un santo Que hablaba Y otro de los santos Preguntó Aquel que hablaba ¿Hasta cuándo Durará la visión Del continuo sacrificio Y la prevaricación Asoladora Entregando el santuario Y el ejército Para que sean pisoteados ¿Hasta cuándo? Y hay una respuesta Y le dice Hasta dos mil Trescientas Tardes Y mañanas Luego el santuario Será purificado Esto es equivalente A unos seis años Seis años Aproximadamente Aconteció Que mientras yo Daniel Consideraba la visión Y procuraba Comprenderla Y aquí se puso Delante de mí Uno con apariencia De hombre Y oí una voz De hombre Entre las riberas Del Ulay Que gritó Y dijo Gabriel Enseña A este La visión Vino luego Cerca de donde yo estaba Y con su venida Me asombré Y me postré Sobre mi rostro Pero él me dijo Entiende Hijo de hombre Porque la visión Es Para el tiempo Del fin Mientras él Hablaba conmigo Caí dormido En tierra Sobre mi rostro Y él me tocó Y me hizo Estar en pie Y me dijo He aquí Yo te enseñaré Lo que ha de venir Al fin de la ira Porque eso Es para el tiempo Del fin En cuanto al carnero Que viste Que tenía dos cuernos Estos son los reyes De media Y de Persia Estamos hablando De Irán Esa es la palabra Que aparece ahí Media y Persia Pero es un mismo país Irán El macho cabrío Es el rey de Grecia Y el cuerno grande Que tenía entre sus ojos Es el rey primero Si ustedes están Leyendo la lectura Y no se están Enterando de nada No se preocupen Que para eso Yo estoy aquí ¿Vale? Porque ustedes dirán Cuerno La taca Se le rompe el cuerno No se levanta No entiendo nada Yo me alegro Que no entienda nada Porque para eso Usted ha venido Esta tarde aquí Para después Entenderlo todo Amén Espero En cuanto al cuerno Que fue quebrado Y sucedieron cuatro En su lugar Significa que cuatro reinos Se levantarán De esa nación Aunque no con la fuerza De él Y al fin Del reinado De estos Escuchen Al fin Del reinado De estos Cuando los transgresores Lleguen al colmo Se levantará Un rey Altivo De rostro Entendido En enigmas Su poder Se fortalecerá Mas no con fuerza propia Y causará Grandes ruinas Y otra vez dice Y prosperará Y hará arbitrariamente Y destruirá A los fuertes Y al pueblo De los santos Cuando Con su sagacidad Hará prosperar El engaño En su mano Y en su corazón Se engrandecerá Y sin aviso Destruirá A muchos Y se levantará Ahora fíjese bien Contra el príncipe De los príncipes Antes era El príncipe De los ejércitos Ahora es Contra el príncipe De los príncipes Es decir Contra el mismísimo Señor Jesucristo Un conflicto Espiritual Sin precedentes Una guerra En el mundo Espiritual Tremenda Cuyo objetivo Es Destronar A Dios Arrasar Con todo Lo que tiene Que ver Con nuestro Dios Hasta el punto Que por ahí También Pablo Nos da Una información Muy interesante Que dice Que se sienta En el templo De Dios Haciéndose Pasar Por Dios La visión La visión De las tardes Y de las mañanas Que se ha referido Es verdadera Y tú guarda La visión Porque es Para muchos Días Yo Daniel Quedé quebrantado Y estuve Enfermo Algunos días Y cuando Convalesí Atendí Los negocios Del rey Pero estaba Espantado A causa De la visión Y como ustedes No la entendía Si no la entendía Daniel Imagínense Verdad Ahora mis queridos Hermanos Nosotros jugamos Con una gran Ventaja Y es que Lo que no Entendemos En Daniel Con la información Que nos dan Otros autores Y libros De la Biblia Podemos entender Lo que el Señor Le dijo a Daniel Y eso ocurre Cuando por ejemplo Lees el libro De la Apocalipsis Cuyo material Fundamentalmente Es un material Profético Cuando Te metes En ese libro A estudiarlo A profundizar en él Y hay cosas Que no entiendes Te puedes ir a Daniel Y allí encuentras Las claves El patrón La plantilla Que tienes que aplicar Para poder interpretar Adecuadamente Ciertas cosas Que Juan cuenta En el Apocalipsis Y es que la Biblia Es como un gran puzzle Como un gran rompecabezas Donde hay muchas piezas Sueltas Pero que cuando sabes Ponerla cada uno En su sitio Puedes disfrutar Y puedes saber Que es lo que está sucediendo En el mundo espiritual Yo nunca jamás pensé Como pastor Y como creyente Que nunca Que vería En alguna ocasión A Irán Atacando a Israel Sabía que en cualquier momento Se podía dar Esa circunstancia Pero nunca me imaginé Que yo la podía ver Y que yo la podía Casi casi seguir En tiempo real Porque cuando estaba Irán Atacando a Israel Yo estaba en contacto Con un montón de hermanos Y toda esa noche Prácticamente me la pasé En vela Y hablaba con uno Y hablaba con otro Y me mandaban un video Y me mandaban Como caían los cohetes Y como eran interceptados Y estaba en contacto Y estaba en contacto permanente Y los hermanos me decían Hoy no creo que nadie Duerma en Israel Y para mi asombro Cuatro días después Vemos que Ante la incertidumbre ¿Atacará? ¿O no atacará? ¿Se estará quieto Israel? ¿O atacará? ¿Y cómo atacará? Y vemos que lo hizo Y ya se ha roto Una brecha Ya se han perdido El respeto Ya se han perdido El miedo El temor El uno al otro Aunque les digo Que tanto por una parte Como por otra No han utilizado Ni el 0,1% De toda la capacidad militar Que ambas naciones tienen Sabemos que La capacidad militar De Israel Es algo impresionante Sabemos que Es el único país De Oriente Medio Con cabezas nucleares Creo que rondan Los 80 o 90 Cabezas nucleares Y simplemente con una Pueden arrasar Un país entero De punta a punta ¿Para qué quieren 80? Bueno, pues a lo mejor Tienen planes también De ir un poquito más allá Pero lo que quiero decir Con todo esto Mis queridos hermanos Es que Cuando entramos En esta visión Algunos pueden pensar Y seguramente Algunos lo están diciendo Pero esto Es algo que ya Como que se cumplió En la historia Aquí vemos Como se levanta Un imperio Que vence Que derrota A los medos persa Y ese imperio Fue el imperio De Alejandro Magno De aquel joven griego Que a los 24 años Comenzó a conquistar El mundo Y no había cumplido 30 Y un día Se lo encuentran Llorando Porque ya no tenía Más mundo Que conquistar Y sabemos Que aquel cuerno Que crecía Y crecía Y crecía Y tenía un poder Tremendo Que hizo tambalear Y arruinó Y tumbó Y humilló Y pisoteó A los medos persa Sabemos que fueron Los griegos Y algunos podrán decir Pero todo el capítulo 8 Del libro de Daniel Es algo que forma parte De la historia Del pasado Y no tiene ninguna Repercusión en el futuro Se equivocan Se equivocan Porque en este capítulo 8 No se habla de Babilonia Que se habla en el 7 No se habla de Roma Que también se habla En el 7 Sino se habla Fundamentalmente De dos países Uno de Europa Y uno de Oriente Medio Y es que Europa Y Oriente Medio Van a jugar Un papel fundamental En los últimos tiempos Y les digo más Y no se asusten La Biblia dice Que en los últimos tiempos Se producirá Una invasión Ruso Islámica Contra el pueblo De Israel Y después Si quieren Les digo Que naciones Van a intervenir Y por donde Van a atacar Y cuanto va a durar La guerra Y como va a morir El que Representa O el que dirige Esta gran batalla Y donde se va a llevar A cabo Y cuanto tiempo Estarán enterrando Muertos Etcétera Etcétera Como es posible Dirán algunos Que aquellos profetas De antaño Que no tenían televisión Que no tenían acceso A los medios de comunicación A las redes sociales Como nosotros Como es posible Que ellos tuvieran Tanta información Y es que el Espíritu Santo De Dios Les permitió Corrió el velo Y les permitió Que escribieran Inspirados Dirigidos Por el Espíritu Santo Las cosas que van a suceder Pronto En nuestros días En nuestro tiempo Porque ni siquiera Ezequiel Ni Malaquías Ni Zacarías Ni Sofonía Ni siquiera El mismísimo Daniel Fueron capaces De entender La repercusión Que tendrían Aquellas visiones Y aquellos sueños Que tuvieron Que dice la Biblia Que hasta los ponían Enfermos Físicamente Porque no entendían Nada De lo que el Señor Les acababa De revelar Es interesante Que la noche Que Irán Atacó a Israel Cuatro naciones Hemos visto Que cuando se moría O se muriera El líder De Grecia Que fue Alejandro Magno Su reino Se dividió En cuatro Ptolomeo Seleuco Casandro Y Lissimaco Esos cuatro Generales Se disputaron Y se repartieron El mundo Que había conquistado Alejandro Magno Aquel joven Macedonio Y sabemos Que uno De esos generales Verdad Los famosos Seleucidas Le tocó Como porción Como herencia La tierra gloriosa La tierra de Israel Y sabemos Que uno De los que se levantó Que fue un perverso Fue algo terrible Llamado Antíoco Epifanes Fue capaz De interrumpir El ciclo Constante De sacrificios Que había En el templo De Jerusalén En aquel tiempo Porque si os dais cuenta Cada enemigo Actúa de una forma Diferente Por ejemplo Los babilónicos Destruyeron el templo Pero los medos persas Permitieron su reconstrucción Pero también Lo que hicieron Fue que lo profanaron Y es interesante Notar como a veces El diablo actúa De una manera Y otras veces Actúa de otra Como también El Señor A veces actúa De una manera Y a veces De otra forma Completamente diferente Hay momentos Que le permite A alguien Bajar a Egipto Y hay otros momentos Que le dice A gente No vayas a Egipto Sino más bien Huye de Egipto En dirección opuesta Y Satanás Muchas veces Como una especie De camaleón Que cambia Que se adapta A las circunstancias Y así como Utilizó a Nabucodonosor Para arrasar Con el templo De Jerusalén Lo que hacen Los medos persas Es que lo financian Porque ahora Les voy a dar Unos datos Muy interesantes Pero una vez Que está bien levantado E inaugurado Después lo que hacen Los griegos Es venir Y lo profanan Y pusieron Lo que se llama La abominación Desoladora Y cogieron Un cerdo Y lo sacrificaron Y derramaron Su sangre En el lugar Santísimo Y pusieron Una estatua De uno De sus dioses Y entonces Dijo el Señor Jesucristo En Mateo Capítulo 24 Cuando veáis La abominación Desoladora De la que habló El profeta Daniel El que lee Entienda Pero lo curioso Es que cuando El Señor Jesucristo Dice Cuando veáis La abominación Desoladora ¿A qué se está Refiriendo? A algo que ya Había ocurrido Como había ocurrido En la época De Antíoco Epifanes En el templo De Jerusalén O a algo Que iba a ocurrir En el futuro Porque cuando El Señor Jesucristo Desarrolló Su ministerio Cuando estuvo Aquí hace dos mil años El templo De Jerusalén Estaba funcionando Perfectamente Es verdad No había gloria No había presencia Del Señor El Señor Lo definió Como cueva De ladrones Más que como Casa de oración Pero el templo Funcionaba La gente subía A adorar a Dios La gente subía A llevar sus diezmos Sus ofrendas Sus sacrificios Animales Allí estaban Los sacerdotes Anás Caifar Los levitas Etcétera Pero Jesús habla De una futura Abominación Desoladora Habla de una Profanación Del lugar santísimo Y la La realidad Es que cuando Los romanos Vuelven a destruir Por segunda vez El templo De Jerusalén No lo profanan Como lo hizo Antíoco Epifanes En la época De los griegos Sino que Lo destruyeron Y se llevaron Sus tesoros A Roma Y construyeron Otro templo El templo A la muerte Que aún está en pie Que es el famoso Coliseo En la ciudad De Roma Pero entonces Jesús cuando habla De una futura Profanación Del lugar santísimo Nos está dando A entender De que ese templo Que hoy no existe Volverá a ser Reconstruido En los últimos Tiempos Y yo no sé Cuántos de ustedes Vieron esas imágenes Tremendas Que nunca En la historia Se habían visto De ver De ver Centenares De misiles Centenares De cohetes Sobrevolando La esplanada De las mezquitas En la ciudad Santa De Jerusalén Cuántas veces Yo he pensado Que tal vez Hasta los mismos Enemigos Del pueblo De Dios Lanzarán Un ataque Y uno de esos Misiles Caerá Sobre una De sus Mezquitas O sobre La cúpula Dorada Y será el momento Para que Israel Diga Ahora nosotros Ya que ustedes Lo han profanado Y destruido Subimos a construir El tercer templo De Jerusalén Sabe Dios Cómo serán Las situaciones Es verdad Pero lo que está Bien claro Es que por primera Vez en la historia Tanto árabes Como judíos Como cristianos Filmaron Grabaron Con sus Teléfonos móviles La cantidad De cohetes Que sobrevolaban Aunque no cayó Ninguno Pero esa imagen Nunca se había visto Y es que la palabra De Dios Nos enseña Que los tiempos Finales Y estamos En los tiempos Finales Serán tiempos Difíciles Y tiempos Peligrosos Desprovistos De toda moral De toda espiritualidad Y una de las cosas Que se está Tratando de hacer Por todos los medios Es que Europa Que ya está en coma Hace muchos años Se aparte Totalmente De los principios Cristianos Sobre los cuales Fueron fundadas Sus naciones Y sus constituciones Y entonces Es cuando podremos Ver el cumplimiento De aquella parte De la visión Que Daniel Dice que cuando Vio O cuando le interpreta Nabucodonosolo Que él vio Una imagen Con dos piernas Que eran de hierro Y de barro Y así como El hierro Y el barro No se pueden pegar Ni hacer una aleación Dice En parte Tienen fuerza Y en parte Son débiles Así como El hierro Es fuerte Pero el barro Es débil Y entonces Vemos Que Oriente Está creciendo En fuerza Europa Europa Se está debilitando Porque hay un factor Que los de Oriente Tienen Que Europa Ya lo ha perdido Y es el factor Espiritual ¿Qué es lo que une Árabes Etíopes Marroquíes Libaneses Cubaitíes Iraníes Iraquíes ¿Qué es lo que les une? ¿El idioma? En muchos casos No Lo que les une Es una religión En común Que les da Una fuerza Para hacer Si o si Cinco oraciones Cada día De su vida Y ser capaces De ayunar Cuarenta días Sin tomar nada Ni siquiera agua Sino solamente Algo De comida Durante la noche Eso en Europa Ya no existe Ha desaparecido Completamente Muchas de las iglesias Que antaño Eran iglesias Poverosas Hoy en día Son discotecas O son simplemente Mezquitas musulmanas El factor de cohesión El factor de unión De lo espiritual Que le da una fuerza Tremenda al ser humano Creyendo que su religión Que sus principios espirituales Son superiores A los de su enemigo En Europa Ha desaparecido Entonces tenemos Que recurrir A los cohetes Tenemos que recurrir Al dinero Tenemos que recurrir A otros argumentos Pero el factor espiritual Que le da fuerza A las naciones Europa ya lo no tiene Y lo ha perdido Por eso Mis queridos hermanos Lo que tenemos Que hacer nosotros Es no dejarnos Arrastrar Por la corriente De este mundo Porque sabemos Que lo que nos da Estabilidad Y fuerza Y capacidad Para poder Seguir avanzando Y creciendo En el nombre del Señor Es nuestra comunión Y nuestra relación Con el Señor No es lo que tenemos Es lo que somos En Cristo Dice Estos tienen caballos Estos tienen ejército Pero no es con nada De eso Sino con mi santo espíritu Dice el Señor Y por eso Cuando Daniel oraba Sacudía al avispero Movía al mundo espiritual Y por eso Hay momentos En que los demonios O los príncipes Como lo veremos ahora Tenían que intervenir Para que Daniel No recibiera La información Que él recibía Y que yo les estoy Compartiendo a ustedes En esta noche Por ejemplo Fíjense lo que dice En Daniel capítulo 10 Versículos del 12 En adelante Daniel Capítulo 10 Versículo del 12 En adelante Le dice el Señor Daniel no temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón Para entender Y humillarte Ante la presencia De tu Dios Escuchen Desde el primer día Fueron oídas Tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Más El príncipe Del reino De Persia O de Irán El príncipe El demonio El demonio Tremendamente Poveroso Que se levantó Y quiere volver A levantarse Porque no está muerto Ni atado En el infierno El príncipe De Persia Se me opuso Por 21 días Pero he aquí Miguel Uno de los principales Príncipes Vino Para ayudarme Y quedé allí Con los reyes De Persia ¿De qué está hablando Esto? Está hablando De una guerra espiritual Que Daniel no sabe A menos que se lo cuenten Que se está llevando A cabo En el mundo espiritual Él lleva 21 días Orando Y ayunando Por respuestas Él oraba Como hay que comenzar A orar A partir de hoy Con la Biblia En la mano Cuando oren Oren con la Biblia En la mano Analicen Estudien Indaguen Profundicen En las Sagradas Escrituras Cómo hay que orar Porque si se dan cuenta En el capítulo 9 Daniel oraba Con los pergaminos Del profeta Jeremías Y decía Señor Esto lo dijo Tu siervo Jeremías Y por eso Él oraba Para que lo que estaba escrito Y revelado en la palabra Él lo pudiera ver Con sus propios ojos Y por eso Cuando él oraba Y ayunaba Se produjo Un conflicto En el mundo espiritual Tremendo Y él menciona Al príncipe de Persia Pero ese príncipe Ese demonio ¿Dónde está? Se murió Lo ataron Lo mandaron al infierno Está suelto Mi querido hermano Principados Potestades Gobernadores Huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Por eso Dice la Biblia Pónganse Toda la armadura De Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Esos demonios Quieren volver a levantarse Usan religiones Usan políticos Usan armamento Usan televisiones Usan periodistas Usan lo que les haga falta Porque Satanás Es un ser Sin respeto A nada Ni a nadie Lo mismo Le da ir Contra un joven Que contra un niño Que contra un país Que contra una familia No respeta No respeta edades No respeta religiones Él quiere conseguir Sus objetivos Y tiene sus secuaces Repartidos por el mundo Y en aquella parte del mundo Muchos por cierto Y por eso dice Que Miguel Que también se mueve En el mundo espiritual Que ha protegido Y seguirá protegiendo Hasta que Dios lo permita Al pueblo de Israel De una forma Sobrenatural Porque uno dice ¿Cómo es posible Que con todo lo que Esta gente lanzó No cayó nada? No murió nadie? No se rompió nada? Porque aunque un ejército Acampe contra ti No temerá mi corazón Porque el Señor Es mi luz Y mi salvación Por eso Porque hay una protección Sobrenatural Hasta que Dios Diga Basta Y por un tiempo Se echa a un lado Como también vamos a ver En esta tarde Y le dice He venido Para hacerte saber Lo que ha de venir A tu pueblo En los postreros días Porque la visión Es para esos días Para los postreros días Mientras me decía Estas palabras Estaba yo Con los ojos Puestos en tierra Enmudecido Pero yo aquí Uno Con semejanza De hijo de hombre Tocó mis labios Entonces Abrí mi boca Y hablé Y dije al que Estaba delante de mí Señor mío Con la visión Me han sobrevenido Dolores Y no me queda fuerza Tremendo ¿No? ¿Cómo pues Podrá el siervo De mi Señor Hablar con mi Señor Porque al instante Me faltó la fuerza Y no me quedó aliento Aquel que tenía Semejanza de hombre Me tocó otra vez Y me fortaleció Y me dijo Muy amado Que bonita expresión ¿Verdad? Muy amado No temas La paz Sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Mientras él Me hablaba Recobré las fuerzas Y dije Habla mi Señor Porque me has Fortalecido Y él me dijo ¿Sabes por qué He venido a ti? Pues ahora Tengo que volver A pelear Contra el príncipe De Persia Y al terminar Con él Contra el príncipe De Grecia Vendrá Pero yo te declararé Lo que está escrito En el libro De la verdad Y ninguno Me ayuda Contra esto Sino Miguel Vuestro príncipe Y le sigue diciendo Y te voy a mostrar La verdad Que bendición Tan grande Tenemos nosotros De saber La verdad Verdad Que aún no ha sido Publicada En los periódicos Porque saben ustedes No solamente Daniel Estaba en Babilonia Y fue un profeta Y un siervo de Dios Extraordinario Con una sensibilidad Espiritual Fuera de lo común Sino que también Estaba allí En Babilonia Otro cautivo Llamado Ezequiel Y Ezequiel También fue un gran profeta Un gran siervo de Dios Que por cierto Tenemos un libro En la Biblia Con su nombre Y en el capítulo 38 Del libro De Ezequiel Miren lo que dice En el versículo 5 Ezequiel Capítulo 38 Versículo 5 Si quieren arrancamos Desde el 1 Vino a mi palabra De Dios Diciendo Hijo de hombre Pon tu rostro Contra Got En la tierra De Magot Príncipe soberano De Mesec Y Tubal Y profetiza Contra él Ahora es interesante Que ustedes lean Como se llamaban Los hijos De los descendientes De Noé Noé tuvo Otros hijos Senkan y Jafet ¿Se acuerdan? Por la línea De Jafet Van a encontrar Muchos de estos Pueblos O naciones Así ha dicho Jehová el Señor Y aquí yo estoy Haré a ti Y a todo tu ejército Caballos Y jinetes Y todo Y de todo En todo equipados Gran multitud Con paveses Y escudos Teniendo todos Ellos espadas Y ahora Menciona Esa invasión Ruso Islámica Que va a atacar A Israel En los últimos tiempos Desde el norte Entrando por los Altos del Golán Si lo veremos Nosotros O no Sinceramente No sé qué decirte Porque nunca pensé Ver a Irán Atacando a Israel Mucho menos A Israel Atacando a Irán Así es que No sé qué decirte Capaz que hoy Te estoy diciendo Que no lo sé Y a lo mejor El próximo domingo Te tengo que decir Pues mira Ya ha pasado esto Así que como esto Va cambiando De minuto en minuto Estemos atentos Con esa invasión Capitaneada Y dirigida por Rusia Vendrá en el versículo 5 ¿Quién? Persia Irán ¿De quién es aliado Irán? ¿Quién apoya a Irán? Los rusos Kuz Y Fud ¿Quiénes son esta gente? Aquí está hablando Aquí está hablando De Turquía Aquí está hablando Del Sudán Aquí está hablando De naciones Que han cambiado Su nombre Pero siguen Con el mismo espíritu De querer destruir Los planes de Dios Y de impedir A toda costa Que el reino de Dios Se establezca Sobre la faz de la tierra Y en el corazón De los hombres Porque desde los días En el que fue asesinado Abel Por su hermano Caín Desde ese minuto Hasta el día de hoy Satanás Ha tratado De impedir Que los planes De Dios Se cumplan Hay como un patrón Repetitivo De destrucción De matanzas De guerras Etcétera Etcétera Tratando siempre De impedir Que la palabra De Dios Se cumpla Pero te recuerdo Que el que permite Y hasta el que trae A esta confederación De millones De personas De todas las naciones De la tierra Apoyando por ejemplo Al ejército De Rusia El que los trae Y el que permite Que entren A territorio Israelí Y que lleguen Hasta el monte De los olivos Donde muere El líder de Rusia Es nuestro Señor En otras palabras No es que el enemigo Pueda hacer Lo que le ve la gana No es que el enemigo Se puede reír En la cara de Dios Y decir Mira lo que hago Y tú ni te enteras Ni lo impides Sino que es el Señor El que dice Tú quieres probarme Tú has tenido oportunidad Para conocerme Ha habido mártires Ha habido millones De Biblias Que se han repartido Clandestinamente Y abiertamente En esas naciones Ha habido personas Que han predicado El Evangelio Han hecho todo Lo que han querido Y más Para impedir El avance Del Evangelio Pues como has rechazado Una y otra Y otra Y otra y otra vez Las oportunidades De arrepentirte De humillarte Yo te traigo De aquí Del cuello Y te llevo Hasta mi tierra Y allí te mostraré Mi gloria Y todas las naciones Lo verán ¿Cuánto dicen amén? Y dice la palabra de Dios Que esto va a ocurrir En los últimos tiempos ¿Cuándo? Nadie lo sabe Pero que Rusia Se va a atrever Junto con Irán Y con otras naciones Del mundo Atacar Al pueblo de Israel No les quepa a ustedes Queridos hermanos La menor duda No sé si lo veremos nosotros O nuestros nietos No sé lo que les depara La vida a ellos Pero lo que sí les digo Es lo que dice La palabra de Dios Y dice la Biblia Que la maldad Llegará a un nivel De tal magnitud Que Dios tendrá Que intervenir Personalmente Y en ese valle Gigantesco Que hemos visitado Infinidad de veces Llamado El valle de Meguido Donde se va a llevar a cabo La batalla de Armagedón La última Y gran batalla Donde dice la Biblia Cómo morirá la gente Qué tipo de armas Se van a utilizar Cuánto tiempo Van a estar enterrando cadáveres Etcétera Etcétera En ese lugar El Señor Derramará de su ira Para que todo el mundo sepa Que aunque muchos Se han burlado Y reído de Dios El Señor nunca pierde El Señor siempre gana Todas las batallas Cuántos dicen amén Esa nación de Irán O de Persia Si lo prefieren Ha sido tan usada A lo largo de la historia Para lo bueno Y para lo malo Tengo aquí una pequeña lista Después si quieren anotarla ¿Les suena a ustedes Ciro el Grande? ¿Ciro el Persa? La Biblia dice En Isaías capítulo 45 Años antes de su nacimiento Que nacería un rey persa Que le pondrían sus padres El nombre Ciro Que sería el que le permitiría A los cautivos de Judá Volver a Jerusalén 70 años después del cautiverio ¿Cómo podía saber Isaías Que un hombre nacería Que se llamaría Ciro Y que sería el instrumento La llave Que Dios iba a utilizar Para decirle a los judíos Los que quieran volver Vuelvan a Jerusalén Y restauren la ciudad Muchos volvieron Otros no Y muchos volvieron En la época de Sorobabel ¿Se acuerdan? En la época de Neemías En la época de Estras Y reconstruyeron la ciudad Y Ciro Que era persa Que era iraní Así como Abraham Era de Irak ¿Verdad? Pues fue el instrumento Que Dios utilizó Para que su pueblo volviera ¿Quién no ha oído hablar De Darío? El rey Darío El persa Mencionado también En Daniel capítulo 6 A partir del verso 25 En adelante Otro rey persa Mencionado ¿Quién no ha oído hablar De Artajerjes? Que era el nieto De Darío Que fue el que le dijo A su ejército Devuélvanle Todos los tesoros Que se les robó A los judíos Para que vuelvan A Jerusalén A reconstruir el templo Y a reconstruir Las murallas Y la ciudad santa De Jerusalén ¿Quién no ha oído hablar De un rey llamado Azuero? Que se casó Nada más Y nada menos que Con la reina Esther Así que tenemos A Darío A Darío A Ciro Artajerjes Azuero Reyes que fueron Tremendamente utilizados Por el Señor Para que los planes De Dios Se cumplieran Pero así como Hombres Paganos Hombres No pertenecientes Al pueblo de Israel Fueron utilizados Para bendecir En un momento puntual De la historia Al pueblo de Israel También otros Fueron utilizados Por el diablo Para tratar de impedir El avance Y el crecimiento Y el cumplimiento Profético De la palabra de Dios Y en los últimos tiempos Vamos a ver Estas dos cosas Tan interesantes Por un lado Personas sensibles Abiertas Al Espíritu de Dios A las enseñanzas De las Sagradas Escrituras Pero por otro lado Vamos a ver Un periodo De tinieblas De frialdad Terrible Como nunca antes En la historia De la humanidad Y la pregunta es Si sabemos Que las cosas Se van a poner De mal en peor Y que la economía Y todo va a ser Sacudido De una forma tremenda ¿Cuál es la recomendación Que nos da la palabra A nosotros Como creyentes? Velad y orad Para que estas cosas No sorprendan Como ladrón En la noche Cuando me asomo A una ventana O paseo Por las calles O voy A una cafetería O a un centro comercial Y veo a la gente Caminar Y hablar Y pasear Y uno jugando A la pelota Y los niños jugando En los columpios Y el otro Que se va a la playa Y el otro Que está en parapente Y el otro Que va a hacer Su marinismo Y el otro Que se va a la India A buscar no sé qué Y el otro Que está en la esquina Pidiendo Yo digo Señor Estamos viviendo En una etapa Exactamente igual Que en los días Previos al diluvio Donde dice el Señor Y no entendieron Hasta el día Que vino el diluvio Y se los llevó a todos El día Minutos Horas Antes del diluvio Estaban comiendo Como si nada Y casándose Y haciendo negocios Y haciendo planes Y dentro de 10 minutos Vendría la catástrofe Más grande En toda la historia De la humanidad Y morirían millones Y millones De seres humanos Y la gente No se había percatado Aunque durante mucho tiempo Hubo un predicador Un profeta Porque eso es lo que es Un verdadero profeta Uno que anuncia La palabra No uno que Endulza los oídos De la gente Para que le den Diezmos y ofrenda Y vivir a costa Del pueblo Sino un verdadero profeta Es aquel que anuncia Que condena El pecado Y que advierte Al pueblo Y eso fue Lo que hizo Noé Durante muchos años Arrepiéntanse Viene un diluvio La ira de Dios Es realidad Y dice que se burlaban De él Y no le hacían caso Hasta el día Que vino el diluvio Y la Biblia Profetiza que vendrá Otro diluvio Pero no de agua Sino de fuego Y azufre Y los elementos Serán derretidos Y fundidos Y tantas obras De arte Y catedrales Y iglesias Y sinagogas Y mezquitas Y locales Y autos de lujo Y cosas tremendas Todas van a ser destruidas De un momento a otro Y de un plumazo Por la ira Y por la intervención De Dios Y todo lo que está ocurriendo Son los dolores De parto Las señales Que nos advierten De que vamos Cada vez Encerrándonos Y encerrándonos más Y el mundo Se ha convertido En un lugar Muy peligroso Tremendamente Peligroso Y lo peor Es que no hay otro sitio No hay otro mundo Al que podemos irnos Y escapar Sino que este es El único mundo La única casa Donde vivimos todos Así que mis queridos hermanos No sé por qué El Señor Ha permitido Que viviéramos En esta época De la historia Pero estoy seguro Que a Daniel Le hubiera gustado Estar aquí En este momento Y estoy seguro Que a Ezequiel Y a Pablo Y a Zacarías Y no les he hablado De lo que le va a pasar A la ciudad de Jerusalén Porque toda persona Orgullosa Da igual La religión A la que pertenezca Da igual La nacionalidad Que tenga Toda persona Que se agarra A algo O a alguien En vez de a Dios El Creador Va a ser humillado Lean esta noche Si les interesa El tema Zacarías Capítulo 14 Lo que le va a pasar A Israel Cuando esta confederación De naciones Capitaneadas Por Rusia Y apoyadas Por docenas De naciones árabes Ataquen a Israel Y lleguen Hasta el monte De los olivos En Jerusalén Lean lo que ahí dice Zacarías Capítulo 14 Y se van a quedar Sorprendidos Porque si se quedaron Sorprendidos Por lo que pasó El día 7 de octubre Que fue tremendo El 7 de octubre Fue un pequeño Botón de muestra De lo que va a pasar En Jerusalén Se habla De 150 De 200 No llega a 300 Los secuestrados Que fueron llevados Con los amigos De enfrente Pero Zacarías Capítulo 14 Nos habla De miles De miles De mujeres De casas Destruidas De hogares Quemados Y llegará Un momento En el que se vean Con la soga Al cuello Y ni sus cohetes Ni sus misiles Ni sus cabezas nucleares Le servirán Absolutamente Para nada Porque un hombre Dios le permitió Saber Cuántos soldados Atacarán a Israel En los últimos tiempos Y la cifra Fue tremenda Y dice Y yo la oí Y la cifra era 200 millones De soldados Jamás Jamás En la historia Ha habido Una batalla Con tanta Gente peleando 200 millones De soldados La última Y gran batalla Y solamente Tendrán Una escapatoria Alzar la mirada Y dice Y verán Al que traspasaron Y cuando vean Al que traspasaron Harán Gran lamentación Y dirán Señor Que hicimos Contigo Señor Que hicimos Señor Te matamos Te crucificamos Y a ti Que te dijimos Quédate en la cruz Que no te queremos Que tu sangre Caiga Sobre nuestras cabezas Y sobre nuestros hijos Y a ti Que te escupimos Y a ti Que te rechazamos Ahora vienes A ayudarnos Ahora vienes A ayudarnos Que grande Es la misericordia De Dios Y entonces Dice Que todo ojo Le verá Y toda rodilla Se doblará Y pondrá En aquel día Sus pies Sobre el monte De los olivos Y el monte Se partirá En dos Y establecerá Por fin Su reino Reino eterno Que nunca Jamás será destruido Porque Dios Es el Dios Todopoveroso El Dios Que venció Al diablo El Dios Que venció A Satanás El Dios Que viene pronto Y el Dios Que quiere Que tú y que yo Le miremos a él Porque solamente En él Hay seguridad Y hay paz Para nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Toda la gloria Sea para ti Mi Señor Toda la gloria Sea para él Aleluya De él Es el poder Y de él Es la autoridad Alguno Que ha visto Este vídeo O ha estado aquí A lo mejor Habrá dicho Estos pastores Siempre asustando A la gente Estos predicadores Siempre metiéndole Miedo a la gente Yo metiéndote miedo El que te va a meter miedo Va a ser Dios Y ese sí que sabe Dónde te va a doler más Tal vez usted No venga más A esta iglesia Bueno Allá usted No quiere venir No venga O tal vez sí No lo sé Pero nunca podrás decir Nadie me contó Lo que le iba a pasar Al planeta Tierra Ya lo sabes Yo me sacudo Los pies Y te digo Amigo Ahí tienes el mensaje Quieres vivir Una vida en desorden Y en caos Y en confusión Allá usted Pero cuando te presentes Delante de Dios Te retumbará en el oído Este mensaje Porque hoy el Señor Te está llamando A ti Y quiere que tú Le entregues tu vida Y tu corazón Al Señor Cierra tus ojos Ahí donde estás Aleluya Ríndele tu vida A Jesús Mi hermano Dile Señor Perdóname Limpia mis pecados Señor Limpia mis pecados Señor Quiero estar preparado Para tu venida Mi Señor Quiero estar preparado Para que cuando tú vengas Yo me vaya contigo Señor Te pido perdón Por mis pecados Dígaselo a Él Tú sabes Todos los pecados Que he cometido Dios mío Dónde Cuándo Y con quién Tú sabes Cómo está mi vida En esta tarde Pero yo recibo Y acepto A Cristo Su perdón En mi corazón En esta tarde Dígale Yo te recibo Señor Jesús Dígalo Yo te recibo Señor Jesús Como mi Señor Y Salvador Me rindo a ti Mi amado Señor Me rindo a ti Mi Señor Mi corazón Se regocija En Dios Mi Salvador Mi refugio es Él El Dios El Dios de Israel Él me dio Lo que le pedí Respondió A mi oración Este pobre clamor Y Él me odió Póngase de pie Dígalo conmigo En esta tarde Mi corazón Se regocija En Dios En Dios Mi salvador Mi refugio es Él El Dios de Israel Él me dio Lo que le pedí Respondió A mi oración Este pobre clamor Y Él me odió Todo el mundo Por la vez Que mi Dios Tiene el poder Yo le doy gloria Yo le doy gloria Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios Tiene el poder Yo le doy gloria Yo le doy gloria Cuán grandes son tus obras Muy profundos Sus pensamientos No hay nadie Como tú Como tú Caerán Caerán a tu lado Y Dios mío Y Dios mío A tu diestra Yo te libraré Y te guardaré Cuán grandes Cuán grandes Cuán grandes Son tus obras Muy profundos Muy profundos Tus pensamientos No hay nadie Como tú Caerán a tu lado Caerán a tu lado Y Dios mío Y a tu diestra Yo te libraré Y te guardaré Dígalo conmigo Todo el mundo Y todo el mundo Podrá ver Dígalo conmigo Dios tiene el poder Yo le doy gloria A Él Yo le doy gloria A Él Y todo el mundo Podrá ver Dígalo conmigo Dios tiene el poder Yo le doy gloria A Él Yo le doy gloria A Él Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios Tiene el poder Yo le doy gloria A Él Yo le doy gloria A Él Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios Tiene el poder Yo le doy gloria A Él Yo le doy gloria A Él Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios Tiene el poder Yo le doy gloria A Él Yo le doy gloria A Él Yo le doy gloria Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios Tiene el poder Yo le doy gloria Yo le doy gloria Yo le doy gloria Pasen adelante Pasen adelante Por favor Mi corazón Se regocita Dios Mi Salvador Yo le doy gloria 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 Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios Tiene el poder Yo le doy gloria Yo le doy gloria Yo le doy gloria Señor es todopoderoso, te deseo una semana bendecida y que el Señor te acompañe a donde quiera que tú vayas. No te olvides de saludar a todos tus hermanos. Yo me doy gloria a Él, yo me doy gloria a Él, todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo me doy gloria a Él, yo me doy gloria a Él, todo el mundo podrá ver. Yo me doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Yo me doy gloria a Él, yo me doy gloria a Él, todo el mundo podrá ver. Yo me doy gloria a Él, todo el mundo podrá ver. Yo me doy gloria a Él, yo me doy gloria a Él, todo el mundo podrá ver. Yo me doy gloria a Él, yo me doy gloria a Él, todo el mundo podrá ver. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.